¡Hola exploradores! ¿Cómo están? Yo soy Iván Juárez y sean bienvenidos a una exploración más. ¡Hola exploradores! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien y pues bueno antes que nada quiero pues pedirles una disculpa pero la verdad no hemos subido videos continuamente durante mucho tiempo debido a que pues tuvimos ahí algunos malos momentos durante el 2023 y pues bueno ya el 2024 nos estamos retomando las actividades aquí en el canal. Bueno ustedes pueden ver que el canal ya no se llama Explorando el Mundo Animal sino se llama Explorando Ando. ¿Por qué este cambio amigos? Ya no nos vamos a enfocar solamente a animales, vamos a abrir nuestro panorama para poderles hacer videos y contenido increíble a todos ustedes. Este cambio en el canal van a ver ustedes videos como pueden ser viajes, lugares de comida, temas de cultura general, un poco de reacción a otros videos de algunos otros creadores de contenido. Podemos hacer también lo que son unboxings, podemos dar algunas opiniones sobre algunos temas y algunos productos. Ok amigos entonces este cambio la verdad pues si es un cambio bastante bastante interesante debido a que ya tenemos varios videos que ya están grabados y que se van a ir subiendo poco a poco para que ustedes puedan tener lugares de interés, lugares donde ir a comer, viajes, cuánto gastar en un viaje digamos a un lugar, dónde esperarse, qué esto, qué lo otro. La verdad pues son temas de interés general que les pueden servir a ustedes en algún punto que ustedes quieran hacer alguna actividad de estas. Entonces amigos pues este es el cambio que va a tener el canal y pues bueno obviamente seguimos siendo la familia exploradora ya no tanto explorando el mundo animal sino ahora va a ser explorando ando y pues bueno esperen los próximos videos. Amigos el día de hoy quiero hablarles de un tema bastante bastante interesante, algunas preguntas que me han estado haciendo. Ustedes pueden meterse al canal, los videos que estuvieron anteriormente no se eliminaron simplemente se cambió el nombre del canal y cambiamos esta temática que teníamos antes y también ustedes pueden ver en los videos del canal en el video de cocodrilo como mascota cuidados básicos que en los comentarios tenemos un montón de preguntas. Entonces el día de hoy voy quizás hacer un énfasis a las preguntas más comunes o las preguntas más frecuentes que nos hicieron respecto a ese video y aclarar algunas dudas que había por ahí. Y pues bueno amigos perdonen que esté con el teléfono pero aquí tengo las preguntas que ustedes nos han estado haciendo. Ok y respecto a las especies, ¿qué especies o qué cocodrilos, qué especies de cocodrilanos puedo tener en cautiverio? Ok amigos en México existen tres especies de cocodrilanos que son 100% mexicanas que es el cocodrilo moreleti como lo viene siendo el buen tic tac, el caimán cocodrilos chiapasus que es el caimán de anteojos o caimán cocodrilos fuscus también son dos especies y el cocodrilo acutus o cocodrilo americano, cocodrilo de río como ustedes lo conozcan. Igual aquí atrás les van a estar apareciendo las imágenes de estas especies para que ustedes puedan verlas y las puedan ubicar. Esas son las especies que pueden tener ustedes. Obviamente el cocodrilo moreleti y el caimán de anteojos son más comunes que el cocodrilo acutus. Es un poquito más complicado obtener legalmente ya que los aprovechamientos son contados. Tener a mi cocodrilo en óptimas condiciones. Ok amigos aquí hay que tener en cuenta dos factores. Número uno la temperatura del agua y número dos la temperatura mental. La temperatura del agua puede estar entre 28 y 30 grados centígrados. Yo les recomiendo este rango para que el ejemplar pueda tener óptimas condiciones. Pueden llegar a soportar los 25 grados pero no es muy recomendable amigos. La verdad no es muy recomendable. La temperatura ambiente yo les recomiendo que se mantenga en 29 grados. ¿Por qué? Yo les voy a comentar algo que pasó con este pequeñito. Su recinto era en exterior. O sea él estaba propenso a los cambios de clima. Calor, frío, aire, lluvia. No, 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 no. Climas que aquí en la Ciudad de México pues son muy cambiantes. Entonces yo construí un reptil room para mis serpientes y para este pequeñito. Su recinto ya era al interior. Es un reptil room en cual mantiene la temperatura. Durante su estancia en el recinto exterior pues la verdad tuvo unos problemas ahí de crecimiento. Hay veces que no comía. Hay veces que pues la verdad las condiciones del clima no eran las adecuadas para él. Debo de admitirlo. Y ahorita que se mantiene en una sola temperatura el reptil room. ¿Qué es lo que pasa? Pues su crecimiento pues se disparó y se fue para arriba. Vean esto. Él ya le está pegando casi al metro. Vean. La verdad pues ya tiene un muy buen tamaño. Entonces bueno. Eso es lo que yo les recomiendo en base a mi poca experiencia con el buen tic tac. Otra cosa que estuvieron preguntando. ¿Cómo puedo yo domesticar, amansar, tranquilizar a mi cocodrilo? Wow. Amigos recordemos que no son ejemplares con los que uno puede estar conviviendo diario. Que se dejen acariciar. Que puedas abrazar. Pues la verdad es que no. No es como un perro o un gato que pues crean un vínculo. Demuestran cariño. Entonces estos ejemplares. Solo el hecho de manejarlos durante periodos largos de tiempo. Pueden llegar a estresarse. Ese estrés les va a generar algunos conflictos que pueden dejar de comer. Pueden parar un poquito su crecimiento debido al estrés. Y varios pues aspectos que hay que tener en cuenta. Un ejemplar nunca se va a amansar. Si hay ejemplares que son más temperamentales que otros. Pero a final de cuentas no hay una forma que yo les pueda decir. ¿Utiliza esto para amansar a tu cuba? No. La verdad es que no la hay. ¿Cuánto necesito de espacio para tener en ejemplar? Ok amigos. Recordemos que por ejemplo el cocodrilo morleti. O cocodrilo de pantano como es el buen tic tac. Si va a tener un crecimiento de aproximadamente 3 metros. Que digamos que es un estándar que le podemos dar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Siempre hay que tener el doble de ancho en su recinto. Y el triple del árbol ejemplar. ¿A qué me refiero con esto? Si tenemos un ejemplar de un metro. Lo más adecuado es que a lo largo. Su recinto sea de 3 metros. Y a lo ancho al menos 2 metros de tamaño. ¿Vale? Si tenemos digamos un ejemplar ya un poco grande. De un metro y medio. Pues obviamente pongamos 2 metros. Obviamente pues lo triple. 6 metros por 4 metros de ancho. 6 metros de largo, 4 metros de ancho. Y así depende del estándar. Obviamente también aquí. ¿Cómo puedo mantener una temperatura adecuada en su agua? Pues obviamente con calentadores. Si yo lo tengo en interior y no tengo que le pegue el sol periódicamente. ¿Qué puedo hacer? También fue una pregunta muy común. ¿Qué es lo que hacemos? Se adquieren focos de calor. Y focos UVB para que este pequeñín o nuestro ejemplar pueda tener el calor. Y un poquito de UVB. ¿Vale? Una cosa que estuvieron preguntando amigos. ¿Qué pasa si mi cocodrilo me llega a morder? ¿Qué pasa si el ejemplar me llega a pescar la mano? ¿A agarrar el pie? ¿A aventar una mordida? ¿Qué debo de hacer? Ok amigos. Aquí hay que tener en cuenta algo. Lo mismo que les comentaban. Los cocodrilos no son para estar manipulando constantemente. ¿Vale? Este a él lo tengo. Si lo ven no le estoy generando tanto estrés. ¿Por qué? Él está termorregulando su temperatura al estar con el hocico abierto. Y obviamente yo no lo estoy estresando al tenerlo encitado. Ya que pues él está en casa. Y ahorita con mi manejo no hay necesidad de pues encintarlo. Encintarlo. Ya ahorita nada más terminando el video. Él se va a su recinto y no se molesta ni un solo día más. Más que para su alimentación. Entonces ¿Qué es lo que pasa? Si me llega a morder. Número uno. Tenemos que tener en cuenta que son ejemplares con la mordida muy poderosa. Cuando son pequeños de unos 30 centímetros. Unos 20, 15, 20 centímetros. Todavía hasta 30 centímetros. Pues todavía ¿Qué es lo que va a pasar? Sus colmillos son muy, muy, muy filosos. Son muy delgaditos. Entonces vas a sentir como te perfora. Si hay riesgo de que te llegue a agarrar un tendón, un músculo. Pero la fuerza de su mordida no es tan grande. Como por ejemplo este ya de este tamaño. O un ejemplar ya de... Yo digo que la parte de tu 80 centímetros en adelante ya es de considerarse. La mordida la verdad es muy potente. Va con muchísima fuerza. Y pues si puede llegar a generar algún daño en algún músculo. O en algún tendón. Entonces el hecho de tener una mordida así. Yo recomiendo ir directamente a un hospital o con un médico. Para que pueda llevar el procedimiento correspondiente. Para llegar a curar alguna herida o alguna afectación que tenga el área en el que el cocodrilo mordió. Hay que tener en cuenta eso a la hora de querer adquirir un ejemplar algún cocodrilo. También otra pregunta. Que yo he visto mucho en Facebook. ¿Qué debo hacer si por ejemplo con el calentador? Porque es muy común que se pongan los calentadores y se lleguen a quemar la parte de la panza. Amigos. Número uno. Preguntar en Facebook. La verdad. Pues creo que no nos ayuda en nada. Porque nosotros podemos decir. A mi me pasó esto. Pero lo solucioné con esto. Pero no todos los cocodrilos son iguales. Cada organismo puede tener ciertos beneficios y afectaciones en algún medicamento. Puede llegar a ser alérgico a algún medicamento. O puede que el medicamento no le funcione como a la persona que vea el ejemplo de su cocodrilo. Entonces lo que yo me recomiendo es llevarlo directamente con cualquier anomalía que ustedes vean. Es un ejemplar directamente con un médico especializado. Yo conozco algunos médicos. Por ejemplo podría recomendarlos al buen Alex Page. A Héctor Portilla Fuentes de Golden Exotics Pets. Y a Sergio Fonseca de Royal Pets. Son los veterinarios que para mi experiencia con veterinarios. Pudiera recomendarles en base a su profesionalismo, experiencia y conocimiento. Otra cosa. Igual. Una pregunta muy común que me he encontrado en las redes sociales que me han hecho. ¿Cómo puedo saber el sexo de mi ejemplar si es macho o hembra? ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo mismo. No hay una forma certera de yo poder en la cloaca ver si mi ejemplar es macho o hembra. ¿Qué es lo que pasa? Igual. Acudir con un veterinario, un biólogo especializado que sepa y tenga el conocimiento sobre la especie y pueda determinarte el sexo de tu ejemplar. También me he encontrado mucho la pregunta de... Estaba limpiándole a mi cocodrilo su recinto, su tina y me encontré con colmillos. Se está quedando chimuelo. No amigos. No es que nuestro ejemplar se esté quedando chimuelo. Recordemos que los cocodrilos obtienen un crecimiento dependiendo de la temperatura, su medio ambiente y su alimentación. ¿A qué me refiero con esto? Ellos constantemente también mudan los colmillos. Vean aquí el buen tic-tac. Ahí tiene sus colmillitos. Obviamente también él los va a estar mudando conforme vaya su crecimiento. ¿Vale? Entonces no se espanten si llegara a haber colmillos de sus ejemplares en sus tinas, en sus recintos. ¿Vale? Es muy muy normal. Y inclusive hay personas, me incluyo dentro de esas personas que coleccionamos las mudas de nuestros ejemplares. Entonces amigos, pues ya estas son las preguntas más comunes que nos han hecho desde que se subió ese video y que yo he visto en redes sociales. Igual también tenemos cierta actividad más frecuente en TikTok para que ustedes vayan a seguirnos. Aquí les va a estar apareciendo el perfil de TikTok para que vayan a seguirnos. Y pues bueno amigos, la verdad es un video bastante expuesto. Les quería aclarar estas dudas que tenían desde hace un montón de tiempo. Y la verdad no habría podido hacerles el video. Entonces amigos, ya saben, dejen en los comentarios cuál fue su duda, si se las pudimos resolver. Si tienen otra duda también, volvemos a hacer otro video de preguntas. ¿Cómo de que no? Y pues bueno, ya saben, regálenos un bonito like. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones. Recordemos, como les digo, el canal va a tener nuevo contenido. No solamente sobre estos pequeñines que tenemos y que amamos con todo el corazón. Sino también otro tipo de contenidos que van a ser de su interés, se los aseguro. Y pues bueno amigos, nos vemos en un próximo video. Y les adiós. ¡Suscríbete al canal!